El Partido Popular va a culminar el golpe a la nación de Pedro Sánchez, el golpe de Estado de Pedro Sánchez y del Partido Socialista, regalándole definitivamente el control del Consejo General del Poder Judicial. Están en esos mismos momentos, estaban González Pons y Félix Bolaños en Europa para hacerlo. Es cuestión de minutos, es cuestión de horas. ¿Sorpresa? Pues absolutamente ninguna. Al final, ya hemos avisado muchas veces, por supuesto, de que el Partido Popular es el responsable del golpe a la nación de Pedro Sánchez. El único responsable y los votantes del Partido Popular no pueden quejarse de absolutamente nada porque ya han tenido demasiadas pruebas, ya han tenido demasiados actos que muestran precisamente esto, que el Partido Popular es una pata más, es el verdadero balón de oxígeno del Partido Socialista, son los responsables de perpetuar a Pedro Sánchez en la Moncloa. Al final, no olvidemos cómo las elecciones generales del mes de julio del año pasado eran probablemente las elecciones generales más fáciles de toda la historia y las perdió el Partido Popular por esa ridícula campaña criminalizando a Vox, hablando de un PSOE bueno, pediré el voto a cinco socialistas o Vox da más miedo que Bildu y Esquerra. Encima, no voy a los debates y dejo a Santiago Abascal solo contra Pedro Sánchez y Yolanda Díaz. Y lo único que hago realmente es hablar de un falso voto útil que lo único que hizo por pura matemática electoral fue regalarle escaños a Sumar y al Partido Socialista. Este es el Partido Popular. Al igual que los votantes del PP no pueden quejarse de que en Europa estén pactando con los socialistas. Ya lo dijimos, el Partido Popular en Europa es pactar con los socialistas, es el Pacto Verde, es la ideología de género, es la invasión de ilegales, es la destrucción de nuestras libertades, es el cambio climático, son las restricciones al uso del coche, es la pérdida de la identidad cultural, de la identidad nacional, de la identidad europea. Eso es el Partido Popular. Y llegados a este punto de la película, sinceramente, quien siga votando al Partido Popular, pues ya sabéis perfectamente cómo los califico y cómo los defino. No hace falta que lo diga. Al final, un votante del PSOE sigue votando al PSOE, bien porque reciba una paguita de ellos, porque esté en una red clientelar o simplemente le han educado para odiar a España, odiar a la derecha y ante todo hay que parar a la derecha y que sigan gobernando los míos aunque esté arruinado o viva debajo de un puente. Lo importante es parar a la ultraderecha. Por eso todavía, bueno, se entiende, ¿no? También el voto al Partido Socialista. Alguno todavía no ha superado la guerra civil que combatieron sus antepasados. Pero votar al Partido Popular, de verdad, es de ser un champiñón y de ser un inútil integral y un inútil al cuadrado. Pero bueno, como digo, los únicos y absolutos responsables del golpe a la nación de Pedro Sánchez. Porque a lo del Consejo General del Poder Judicial hay que sumarle el Tribunal Constitucional, que ya sabéis que también, en su momento, el PP se lo regaló al PSOE. Lo digo porque llevo escuchando y leyendo estos últimos días muchas críticas de mucha gente del PP en redes sociales al absoluto uso fraudulento de este tribunal prostitucional que se está encargando de anular sentencias del Supremo simplemente para amnistiar a los corruptos. Del caso de los ERE, el mayor caso de corrupción económica de toda la historia de España. Sin contar corrupción económica claramente es la amnistía, pero solamente por cuestiones económicas es el caso de los ERE, ¿no? Y claro, leer o escuchar a peperos indignados por el uso fraudulento del Tribunal Constitucional de Corrumpido es bastante curioso, ¿sabéis por qué? Porque si el Tribunal Constitucional lo tiene el PSOE fue gracias al Partido Popular. Corrumpido está en ese puesto con los votos favorables del Partido Popular. ¿Y ahora qué? ¿Utilizamos el Tribunal Constitucional como un tribunal político cuando, para empezar, no es ni poder judicial para anular sentencias de los corruptos del PSOE, para así tener ya el relato del lawfare y que los socialistas han sido perseguidos por un malvado entramado judicial, de modo que puedan robar, robar y volver a robar con absoluta impunidad y sin que pase absolutamente nada y sin ningún tipo de consecuencias? Este es el Tribunal Constitucional de Corrumpido, ¿no? Y el golpe de Pedro Sánchez a España, pues es total, con el absoluto control de la justicia, el absoluto control de los medios, el absoluto control de la educación, etcétera, etcétera, ¿no? Y gracias a quién, ¿quién es el único responsable? El único responsable, por supuesto, es el Partido Popular, ¿no? Y yo creo que llegados a este punto, Vox debería de plantearse muy seriamente, de verdad, seguir de la mano del Partido Popular en gobiernos autonómicos o gobiernos municipales. Ya sabéis que yo soy el primero que he defendido todos los pactos con el Partido Popular a nivel autonómico y a nivel municipal, porque soy pragmático y entiendo que para poder aplicar mínimamente nuestras políticas, pues no nos queda más remedio que pactar con esta gente y algunas cosas buenas se están consiguiendo en Castilla y León, con la derogación de la émora histórica, con la rebaja de las subvenciones a los sindicatos, un montón de bajadas de impuestos, con todo el trabajo que se está haciendo a favor del sector primario, de acceso a la vivienda, de fomentar la natalidad, también cosas muy interesantes en Aragón con Alejandro Nolasco, que es una gran figura, también en Murcia, y bueno, también a nivel municipal se hacen cosas interesantes, luego hay otros gobiernos que no tienen ningún tipo de sentido, como aquí he defendido desde el primer día, o sea, era absurdo apoyar sin nada a cambio en realidad o sin entrar en el gobierno a un Partido Popular que en Baleares es más separatista, más independentista y más lamentable que todos los partidos de extrema izquierda o el acuerdo con la roja de María Guardiola abortista, feminazi y a favor de los ilegales, pero bueno, Castilla y León, Aragón, Murcia, Comunidad Valenciana y capitales de provincia, entiendo esos acuerdos y esos pactos, hoy pragmáticos, que si queremos aplicar mínimamente nuestras políticas y tratar de cambiar las cosas, pues no nos quedaba más remedio, con más porcentaje de votos hubiesen podido conseguir muchas más cosas, pero ya llegados a este punto de ver cómo el Partido Popular entrega directamente la nación al Partido Socialista, de modo que el PSOE se convierta en el Estado, Pedro Sánchez se convierta en emperador, que ya lo único que le falta es esto, asaltar la justicia, se supone, se supone, que vivimos en un Estado democrático, que por supuesto no lo es, se supone que un Estado democrático tiene que tener separación de poderes, por supuesto no la hay, y bueno, el Partido Popular pues es el responsable directo de perpetuar el golpe a la nación de Pedro Sánchez, ni más ni menos, yo sé que hay mucha gente que esto le da igual, porque lo importante es irse ahora a la playa o aprovechar el descuento de 10 euros que te va a dar el gobierno en un alza para poder irte a Torremolinos cuando eres joven y es imposible que accedas a una vivienda, que formes una familia o que tengas un sueldo decente, pero bueno, ahí tienes tus 10 eurillos de ahorro en un autobús de alza para irte a Málaga este verano con tus amiguitos, entonces entiendo que esto a mucha gente le da igual, porque además lo importante es la Eurocopa que tenemos hoy la resolución del grupo D.I., del grupo C, que yo voy a ver la Eurocopa esta tarde y esta noche porque no es incompatible, que ya lo dije también en algún vídeo de estos últimos días, se puede ver la Eurocopa y no ser un gilipollas, no ser un champiñón político, lamentablemente en España se ve la Eurocopa ya la segunda parte, lo de no ser un champiñón político le cuesta un poquito más a la gente, y bueno, pues este es el régimen actual que tenemos en España, regímenes perpetuados o un régimen perpetuado por las dos patas necesarias, Partido Socialista, Partido Popular, Partido Popular, Partido Socialista, ¿no? Este régimen que nos ha traído, que uno ocupa, pues tenga más derechos que un propietario, que es lo que pasa en España, que por supuesto la propiedad privada no está garantizada, ¿no? Un régimen en que permite, pues que un tribunal político, como es el TC, amnistíe a corruptos socialistas, del caso de los SERE, un régimen que permite que un gobierno pueda amnistiar, en este caso, a los golpistas catalanes y perdonarles la malversación de caudales públicos y la traición a España y todos los hechos delictivos cometidos. Un régimen que permite que los ilegales puedan asaltar nuestras fronteras sin ningún tipo de control. Porque no tenemos fronteras, porque los militares y el ejército no está protegiendo nuestras fronteras y aquí puede entrar cualquiera sin ningún tipo de identificación, sin ningún tipo de control. Un régimen que permite que tres marroquíes te maten con un bate de béisbol, como le ha ocurrido a un español en Gata de Gorgos, municipio de Alicante, y que haya tertulianos en programas de televisión que los blanquen y te digan que, hombre, pues lo siento, es lo que te ha tocado. Un régimen que permite, por supuesto, que las ayudas se las lleven los extranjeros, no los españoles que cotizan. Las ayudas a la vivienda, al alquiler, la tarjeta moredero, por los hijos, por la educación, hasta les ponen el islam en la educación o menús especiales para que no coman cerdo. Bueno, las ayudas se las llevan los de fuera. Un régimen que fomenta el aborto, que fomenta la eutanasia, no así la vida. Un régimen que está permitiendo una total y absoluta ruina económica para los jóvenes, para las nuevas generaciones que no pueden acceder a una vivienda, no pueden formar una familia, no pueden tener salarios dignos. Un régimen, como digo, que hace que acceder a una vivienda sea prácticamente un milagro. Un régimen que permite que los barrios cada vez estén más degradados, con más delincuencia, con más inseguridad, algo que en el régimen anterior, por cierto, no pasaba. Qué curioso, hemos pasado prácticamente de poder dormir con la puerta abierta a, evidentemente, salir a la calle sabiendo que, hombre, a lo mejor no vuelves con el monedero, sinceramente. Pero bueno, ya sabemos cómo funciona España, por cierto. Y esto, además, siempre es el mismo simil que mucha gente pone que, efectivamente, te no entiendo por qué no se dice más. A que vosotros tenéis en vuestra casa unos muros, una puerta, pues, bueno, pues un cerrajo, o sea, un cerrajero, ¿no? Y, vamos, donde se mete la llave y tú decides quién entra, quién no entra, ¿verdad? ¿Por qué así no pasa en España? ¿Por qué así no pasa con nuestro país? Que cualquiera puede entrar cerradura, cerradura, he dicho cerrajera, no sé qué. Cerradura, bueno, no me río, que esto es muy serio. Todas las casas tienen muros y puertas, no así nuestro país, ¿no? Bueno, un régimen que permite una deuda disparada, despilfarros, millonarios, impuestos abusivos, o un régimen que permite que un juez deje en libertad a dos de los marroquíes detenidos ayer, pues, por participar en el crimen del español en gata de gorgos. Ahora bien, si te defiendes de un extranjero que entra en tu casa con una motosierra y le matas en defensa propia, te comes nueve meses de prisión provisional, lo que le pasó a Pepe Lomas. Ese es el régimen que tenemos en España. Una pata del régimen es el Pepe, la otra pata del régimen es el PSOE y el Partido Popular culminando el golpe a la nación de Pedro Sánchez para regalarle el control absoluto de la justicia, de modo que sus chanchillos queden impunes, su corrupción quede impune y tengan el relato del lawfare judicial. Para eso tienen a un tribunal prostitucional de corrompido para anular sentencias de los corruptos de los seres condenados. Y todo gracias al Partido Popular, enhorabuena, felicidades, ahora le seguís votando, ahora seguís con el voto útil. Venga, peperos, venga, votad ahí al Pepe en las elecciones, venga, peperitos, vamos. Esto es como Xavier García Albiol, leí esta mañana un Twitter, un tuit de Albiol muy enfadado porque hay, lo de siempre, el marroquí este de 700 antecedentes en Badalona, delinquiendo, ocupando y diciendo que vergüenza, hay que expulsarle. Y es en plan Xavier García Albiol, te cuento, mira, estás en un partido político, el PP, que está a favor de regularizar a medio millón de ilegales. Estás en un partido político, el PP, que dice Ayuso que los muros no valen para nada. Estás en un partido político, el PP, que está encantado con el efecto llamada. Juanma Moreno es el mejor ejemplo. Estás en un partido político, el PP, que está encantado en construir centros de menas y que vengan todos los menores conflictivos de Marrocos a enriquecernos culturalmente con el mataleón y el machete. Estás en ese partido político. Por lo tanto, hombre, no te quejes. No digas que hay un marroquí con 70 antecedentes por las calles de Badalona y que nadie le expulsa. Estás en un partido político que defiende esas políticas. Y por cierto, antes o después va a estallar todo. Yo creo que estamos a nada de que está allí, haga clic todo y todo está allí. Pero es normal, evidentemente. Esto es inaguantable completamente. Es inaguantable. De hecho, hace mucho tiempo que millones y millones de españoles tendrían que estar en las calles bloqueando el país, paralizando el país, etcétera, etcétera. Simplemente para empezar a recuperar un poquito el sentido común, si puede ser. y hacer caer un régimen lamentable que nos ha traído hasta donde estamos. ¿Qué? ¿Qué tenemos? ¿Cuál es la situación que tenemos ahora mismo en España? Pues el régimen de mierda que tenemos desde hace 40 años. Los responsables de todo. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!